hola amigos del canal el salvador sb nos encontramos aquí con otro nuevo vídeo de retos verdad seguimos con los retos por favor ahí comenten que retos ustedes quieren nosotros lo hacemos vamos a explicar el reto de los huevos con la cuchara vamos a ponerlos en la cuchara aquí con el huevo y hacer el zig zag contra 1,2,3,4,5 palos de coco ida y regresada y el que bota el huevo pierda definitivamente y también que llegue en menos tiempo aquí la misión es de que digamos nosotros que somos competidores en este juego tenemos que agarrar la cuchara como dijo Massini para colocarla en nuestra boca poner el huevo y comenzar a zig zag sear y el tiempo nos va a ir corriendo a cada competidor a Chover a Massini a su persona su servidor entonces vamos a comenzar a zig zag sear y el que regrese en menos tiempo ese se va a ir equilibrando y el que se tarde en más tiempo ese se va a tocar que hacer lo que hizo Chover de comer el ajo pero hoy es otra cosa hoy se va a tener que tragar un huevo wow vaya entonces este digamos si lo bota de una vez definitivamente ya perdió tiene que esperar a que otro competidor le suceda lo mismo verdad para que se haya salvado entonces comenzamos vamos a comenzar a hacer el sorteo con piedra papel o tijera vamos a ver qué va a comenzar yo voy a vamos a comenzar 1 2 3 piedra papel o tijera yo le gané yo le gané quede libre bienラ papel o tijera bueno el tiempo el tiempo le va a tomar bueno aquí está cuanto esta el tiempo lo que tenemos bueno aquí esta Irving con el tiempo ok pues vamos a comenzar en 1,2,3 y lleva la primera vuelta vallestino Rossi se cruza se lleva la vuelta a la caribe argentina, bolivia, guay para huay, samadol, cuanta rica, nicaragorra republica, michelda, chile, ecuador, colombia, fuerza multa rica, es el poder es el poder, es el poder es el poder, es el poder, es el poder vallestino se da la vuelta y ahora el final con el primer juego con el monedotas bueno viene el regreso de Antiflant vamolos vallestino uy salve hermano uy que lo bote que ganaste el punto y llego ya bueno uuuu 48 minutos 48 segundos con 25 vaya bueno vamos a ver que como vamos a la tierra a mi me toca a mi me toca a mi me toca a mi me toca como es la ley ay 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 bueno va Newton va 1,2,3 ya bueno vamos a la primera vuelta señores comenzó la carrera llega Newton con la primera vuelta señores del zig zag con el palo de coco que lo bote que se come el huevo a mi me toca a mi me toca a mi me toca a mi me toca ya esta por media vuelta señores llego a la mitad de la carrera se da la vuelta señores y regresa donde vino van a hacer zig zag a toda máquina a toda máquina que lo bote ui 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 bueno pues estamos ya para llegar a la meta puso ahi con el 52 con 53 yo me lleve mas ah 52 con 53 un de este 52 minutos con 52 ah el que vete para allá segundo no puedo ni segundo yo me lleve mas tiempo deseenme suerte amigo ahi deseenme suerte ok señores y señores esperate esperate vamos a anotar vamos a anotar mi tiempo 52 con 53 ahorita voy yo estas listo aqui con el cronometro y ahi voy 1 2 3 Güey! Oy! Oy! Como decía Yo tenía un amigo con un sapito Pero Alla voy Ese sapito Ese sapito Uy! Uy! Miren que centro este muchacho para competir señores Uy que elegante camina usted muchacha Uy 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 47 con 86 Vaya 47 47 NUTON come el huevo Segundo con 86 NUTON COME EL HUEVO CHOVER LA CELEBRACION LA CELEBRACION LOS VOTROS MÁS Uy 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 48 48 Estuvo muy No Entonces eso quiere decir que quitaremos el perdedor Osea que yo huí Yo si huí el más Ya vejame Bueno hasta les voy a escoger cual huevo esta macho Uy No lo bata No No lo tiene que batir No 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 me digas que no No, las vasos No hombre, las copitas Bueno Uy, la cuchara que ha Vamos a decir Cuáles tres huevos coge él Bueno, él dijo verdad Aquí está el otro huevo sin batirme Yo digo que he batido Como cuando le hacen un ojo Y lo echan un vaso Si nunca le han hecho un ojo No tuviste infancia Ahorita vamos al reto de que Isa come el huevo Hasta dijo Hasta dijo el que el abuelo si lo obligaba Pero ahora a Leila tiene que hacer Hay tan huevitos Ya has comido huevo Ya has comido huevo así Puro, puro No, que chunquillo Pero rico esta Es bueno para la Uno, dos, tres Un saludo a la recomendación Un saludo Un saludo Un saludo para todos Un saludo para todos De entrarle con huevo En verdad quiero decirle una cosa Coman muchos huevos Y son huevos Dicen que el huevo es bueno para los años Dicen que cuando nomas se levantas Cuando nomas se levantas Un saludo para los años Un saludo para los años Ahí va ahorita Newton ahorita se va a tragar el huevo Y ahí esta Ahí esta una promesa que cumplida de nuestro Salud Un saludo para los años Ya me trague un gajo Y ahora Quiero mas 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 Bueno señores yo he cumplido mi reto Ahí comenten y dejen sus comentarios Yo he cumplido mi reto verdad, y bueno, así no iba a perder en la otra tabuera No, todavía que no Tiene que cumplirlo Este se ha bañado con ruda hoy No me importa si hay un reto Toda la tierra nunca ha perdido un reto Bueno pues, comenten allí verdad Si usted quiere que hagamos cualquier reto Comenten allí Nosotros lo vamos a hacer, verdad Bueno, tengo una pregunta ¿Cómo en ti? Hasta como un pollito Así, así, áligoso Yo, sinceramente, yo me tocó el reto del lajo Pero yo le tenía miedo más al huevo Me vio como chiquilloso Yo el lajo ya, sobre el lajo Si me lo vas a tragar, pero mi pobre pamba Y si que estaba muerto el lajo, verdad Si, estaba muerto el lajo, estaba chiquillado el huevo Bueno, pues así que ya, cumpliendo otro juego, otra dinámica para nuestros suscriptores allí, verdad Ahí que nos están comentando Después de que ustedes maten, nosotros aquí, nosotros nomás cumplimos Un saludito ahí para Celeste La Torreba y a Maybel Franco Saludos Y gracias a aquellas personas que nos han comentado ahí Saluditos Oscar Saluditos para una tía también, es tía mía Salúdenmela chicos, por favor un besito para mi tía Jamilek Mejía Saluditos a la norteña, por supuesto No sé hasta dónde va el saludo, productor Hasta México Saluditos a la chagura Bueno, 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 es la cantante Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata así Bueno señores y señores, estamos aquí con la Luvila recién recalcada Así que, quiero ver en el próximo video Saluditos para todas las personas que nos ven en nuestro municipio de San Francisco, Menem, de verdad Y saluditos ahí para Ruth, Ávalo, Yamin Ok pues saludos para todos ahí, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!